Hola a todos, bienvenidos a Lohel, bienvenidos a la Midlane, la línea favorita de los niños Hoy estamos aquí con una guía de Yasuo, uno de mis campeones favoritos para subir a Diamante Realmente vais a ver un gameplay bastante, bastante, bueno, brutal, por así decirlo Para que vosotros podáis aprender a jugar al campeón, os dejo por aquí la build Vamos a empezar siempre con la hoja del rey, puñal de static, tenemos el fajín de mercurio Tenemos la, bueno, el filo infinito, la sanguinaria y como objeto final, bueno, el ángel guardián Esta es la build que yo utilizo, es la build que yo utilizo en Diamante, la que mejor me va a mí Obviamente, pues a cada uno le irá, acorde del estilo de juego cada uno, pues uno va a optar por una build u otra, ¿no? En cuanto a runas, os voy a enseñar las runas que estoy utilizando porque realmente me parecen muy interesantes Estamos jugando con el conquistador, como veis, golpear a un campeón, bueno, esta es la típica, ¿vale? Os voy a enseñar las otras, el brutal nos da 7 daño de ataque y un 2% de penetración de armadura, ¿vale? Por lo cual, para el daño de Yasuo va a ir estupendamente bien Esta runa perfecta para, bueno, la fase de líneas de la regeneración Cada 3 segundos regeneramos un 2% de la vida que nos falte, ¿vale? Y esta que me gusta muchísimo, el coloso, aumenta el efecto curativo de los frutos de miel un 25% Además, cada fruto otorga un 20, bueno, 20 de oro, ¿no? Por lo cual, la fase de líneas la vamos a pasar muy bien hasta que consigamos nuestros objetos Y bueno, os dejo con el gameplay que pinta interesante Un saludo y hasta la próxima, venga va, vamos a ver el gameplay, let's go Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a la Midlay, la línea favorita de los niños Hoy estamos aquí en otro vídeo de Wild Wild Rift Hoy estamos con Yasuo, vamos a observar una partidita, vamos a hacer un gameplay didáctico Para que veáis, para mí, el que es para mí, uno de los mejores midlaners en la actualidad Realmente un campeón para carrilear tus partidas solo, ¿vale? Así que vamos a ver a este Yasuo, vamos a dar nuestros consejos Vamos a ver el enfrentamiento, en este caso, Yasuo contra Fid Y vamos a ver, pues, lo que podemos hacer para masterizar este campeón Para sacarle todo el provecho Y para carrilear nuestras partidas que nos hagan, pues, llegar a nuestro objetivo de clasificatorias En este caso, nos estamos planteando, esta partida es Esmeralda 1 No es un Elo muy alto, pero bueno, algo es, ¿vale? Así que bueno, os voy a enseñar un poquito de qué va el tema Como veis, Yasuo, una fase de líneas bastante, bastante fuerte Por lo que, bueno, corresponde al campeón Vamos a intentar siempre agredir al enemigo mediante nuestra primera Y mediante el combo de la tercera más la primera, ¿no? El combo de Yasuo o de los tornados es muy útil Cada vez que, ahí está, por ejemplo El enemigo se acerca por un minion, nosotros le pegamos una primera Lo bueno que tiene Yasuo es que no consume ningún tipo de recurso No consume maná, no consume energía Por lo cual tenemos vía libre para utilizar todas las habilidades que queramos en cualquier momento Como veis, estamos jugando con Alistar en la bot lane Bueno, en la dragon lane Tenemos a Malphite en la baron lane Tenemos a Chaya y a Evelynn Problemitas con Yasuo, pues por ejemplo Si jugamos demasiado agresivos Que es como me gusta a mí Mi playstyle es muy, muy, muy agresiva Primera sangre que se lleva Akali Mi playstyle es muy agresivo, ¿vale? Por lo cual, muchas veces lo que va a pasar es que Me voy a comer torretazos innecesarios, ¿vale? Ahí como veis, siempre intento limpiar, ¿vale? Las waves Yo soy un personaje Bueno, soy un personaje Soy una persona que Que le gusta jugar muy al push, ¿vale? Porque pushearle y crearle presión al enemigo Siempre implica cosas buenas y cosas malas, ¿no? En este caso, las cosas buenas es que tú vas a poder pushear todo lo que quieras Y vas a poder romear, buscar acción en otras líneas Que, pues, jugando defensivo no te permite, ¿no? El problema es que eres más susceptible a gankeos Por lo cual tienes que guardear más el mapa Pues para evitar que te gankeen, ¿no? En este caso Son cosas obvias de League of Legends Pero bueno, la gente que está empezando en este tipo de juego En el Wild Rift Son cosas que deberías saber Y, bueno, si en este caso Realmente estoy utilizando mucho a Yasuo últimamente Me está dando muy buenos resultados Casi todo platino Me lo he patillado con Yasuo Bastante fácil Y es un personaje que en cuanto llevas 10-15 partidas Y vas viendo a gente que sabe jugar Vas viendo mecánicas Vas viendo enfrentamientos, etcétera, etcétera Es un personaje que da muchísimo juego Porque cuando llegas a tener 3 ítems Eres capaz tú únicamente de, pues, casi one-shotearte A todo el equipo enemigo, ¿no? Además, Wild Rift No es un juego que se caracterice por la barbaridad de tanques que tenga Al menos de momento Bueno, ahí me tira la ultimate Como veis, la pasiva de Yasuo Que es el muro de bien Bueno, el muro La barrita esta de abajo Que se va llenando progresivamente Con los movimientos que vamos haciendo Si nos movemos se va llenando Con los dashes también se va llenando Actúa de escudo Y, bueno, en cuanto a fase de líneas No buscamos mucha agresividad En la mayor parte de los matchups Sobre todo porque, bueno Nos vemos forzados a pushear Lo que vamos a buscar va a ser Pillar nuestro primer ítem Que en mi caso, al menos lo que estoy utilizando yo Es lo que vendría a ser la hoja del rey La hoja del rey nos da velocidad de ataque Y nos da sustain en línea Porque tiene robo de vida Así que es un objeto bastante, bastante importante Que deberíais utilizar vosotros Si queréis ser tan buenos como yo O más incluso, ¿no? Al final siempre el maestro tiene que ser superado Y, bueno, en cuanto consigamos estos objetos En cuanto consigamos Eh... Estatic y... Y hoja del rey Es cuando realmente podemos empezar a hacer cositas con el campeón ¿Vale? De momento, pues Centrarse mucho en el farmeo en el early Buscar algún tipo de agresión En este caso, pues bueno Están ahí luchando por el dragón Pues es interesante ir Como veis Lo bueno que tiene Alistar Es que con vea muy fácil con Yasuo Ahí Intentamos siempre Eh... Intentamos siempre Que no nos peguen ¿Vale? Ahí sacamos una kill Si que se han llevado el dragón Pero bueno Lo compensa las kills Al final Morir por un dragón Y dar kills al enemigo Depende de contra que... Bueno En el... Depende de que tipo de los estés Te compensa Regalar ese dragón ¿No? Al final no todos los dragones Hay que lucharlos Por ejemplo, ese dragón por parte del equipo enemigo No era muy buena idea Básicamente Aquí nos forzamos a flashear No era muy buena idea Por el simple hecho de que... Les podíamos colapsar, ¿no? Además tenemos una ultimate muy fuerte Con el combo de Alistar Esta runa que estamos utilizando Que nos da oro Cada vez que matamos a la planta También muy interesante Yo la recomiendo bastante Porque nos da ese extra de oro Que quizá nos podría servir Pues para... Completar nuestra build Eh... Lo más pronto posible Porque al final Al minuto 10 Tú tienes que ya tener 3 objetos Como mínimo Para empezar a... Para ir bien la partida ¿No? Como veis en esta partida Empezamos un early game Bastante, bastante... Calmado Buscando... Agresividad Pero como veis Si nos fijamos en la tabla de marcadores Eh... Este 1-0 Pues no lo... Ahí está perfecto Madre mía Mantenemos el... El... La Q cargada Es decir La primera Cada vez que utilizamos la primera Eh... Cada vez que tiramos dos ¿Vale? La primera carga un... Mirad Os lo voy a enseñar con un ejemplo Primera A la segunda cargamos el tornado Pues es importante Mantener este tornado Eh... Para cuando Fizz Haya saltado ¿No? Haya utilizado ya su... Su salto Y nosotros le podamos tirar la ultimate Porque si no... Ahí está Eh... Madre mía Ahí... La Kali se lo explicamos Bien explicado No puede el 1-1 Contra Yasui Y pensar que nosotros Mirad Vamos a mirar la build Realmente aquí no tenemos Absolutamente nada Así que ya le estamos empezando A sacar casi 2.000 de oro Al Fizz Siempre soy de sacarle 2.000-3.000 de oro Al midlane enemigo O sea realmente Midlane es mi posición Es donde más cómodo me siento Donde más os puedo enseñar ¿Vale? Así que bueno Si queréis aprender a... Cómo carrilear en midlane Pues dejad vuestra... Bueno Seguid al canal Activad la campanita Etcétera Etcétera Vale Ahí vamos fuertes Me gusta Me gusta Me gusta Porque vamos a empezar Ahí la Jink se equivoca De passing Le forzamos el flash Como veis tenemos una composición De equipo muy muy sólida Pense a que ellos tengan A Lulu Jinks Nuestra composición de equipo Es muy muy sólida O sea no... Me gusta mucho Básicamente por el simple hecho De que tenemos A Alistar que levanta Y tenemos a Malphite que levanta Por lo cual yo tengo Un ultimate muy fácil ahí Tiramos el heraldo Bueno tiramos el heraldo Lo hacemos Y esto no acaba... No ha hecho más que empezar O sea realmente Cuando empieza la partida Es... En cuando yo consigo dos objetos Madre mía Ahí buena Buena ultimate de Malphite Intentamos buscar el disengage Vale Que el enemigo gaste todo Ahí es muy buena ultimate Bueno muy buen combo Por parte de Alistar Nosotros intentamos zonear A la backlane Y vamos a por el Olaf Aquí se levantan Llega... Llega el feed Aquí podemos sacar Otra kill más Y ya estamos arrasando O sea simplemente Por el hecho de saber esperar ¿No? Tenemos que saber muy bien Cómo posicionarnos con Yasuo Es una de las claves Para este campeón Porque no deja de ser Un personaje muy 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 blandito Si que tiene mucho daño Pero a la mínima Que nos comemos un CC Podemos... Eh... Correr graves problemas ¿No? Podemos... Podemos estar en apuros ¿Vale? Así que bueno Sacamos kills Como veis Eh... Llega a este punto de partida Que Yasuo se limpia la jungla Muy rápido Ahí creo que la lío yo Intento hacer algo Pero lo veo complicado Salir de ahí con vida Vamos a pasar esto rápido Esta es la primera vez Que morimos Bueno mi equipo Acaba limpiando Vamos a pasar esto rápido Vamos a salir rápidamente Y quiero que os quedéis Con conceptos de macroestrategia ¿Vale? Al final Este juego Aparte de las teamfights Que es un aspecto muy importante Para mi el que más De la... De este juego Porque es un juego Muy muy rápido Muy frenético Con muchísima acción Eh... Lo que vendría a ser Las teamfights Y la macroestrategia Es... Eh... El kit de la cuestión ¿No? Lo que os va a hacer Estar en bronce O estar en platino En diamante En esmeralda O donde seáis capaces De llegar ¿No? También... La suerte con los equipos Influye Pero bueno Si vosotros aportáis Ese granito de arena A vuestro equipo Y sois los que vais A carrilear la partida Pues... Mejor que mejor ¿Vale? Eh... Dragón Está up Ahora mismo Tenemos toda la ventaja Como ahí le estamos sacando 4.000 de oro Que muy posiblemente 3.000 ya son únicamente Desde la mid lane Ahí nos roban el dragón Y puede ser que la teamfight Eh... Bueno Puede ser que hayamos perdido El dragón Pero no pasa absolutamente nada Bueno Realmente sí que podría Empezar a pasar Cuando... Bueno Tienen esa ventaja De dragón Pero bueno Ahora es cuando realmente Aquí con estos Con este farm Puedo ya pillar El filo infinito Y en cuanto Pilla filo infinito Yasuo Aquí Jinx se desposiciona Bastante Aquí el mal fight También se mete Y me fuerza A mi entrar Con la ultimate Para salvarle Nos tiramos Con los minions Hacia atrás Y ahí al no tener Ultimate Nos forza A tirarnos Hacia atrás Nos acaba matando Pero bueno Lo importante es Que a minuto 11 Aproximadamente Ya hemos conseguido Nuestro Nuestro filo infinito Vamos a pasar esto Rápidamente Ha sido un trade De kills Realmente tampoco Han sacado Mucha ventaja De ahí No han sacado Absolutamente nada Seguimos sacándole Al feed Pues cada vez Más oro Y esto ya En cuanto Tenemos estos ítems Tenemos El fajín Tenemos el Filo infinito Tenemos El static La hoja del rey Arruinado Ya Yasuo Se transforma En una auténtica Barbaridad De personaje ¿Vale? O sea Es una auténtica Locura Porque ya somos Capaces de One shotear A la gente De manera interesante Ahí Ultimate Soriaquetón Como veis A la mini Mirad Mirad Como pegamos Y mirad Esto Vaya Knockup Vaya Knockup Asesinato Doble Flasheamos Para buscar Esta Tercera Kill Tenemos La Bueno Tenemos La suerte O mala suerte De sacar Asesinato Triple Y en la Cuadra Ahí está Y es que Ya os he dicho Que cuando Yasuo Consigue estos Ítems Puedes dar La partida Si el Yasuo Sabe Y si el Yasuo Domina Y es mi objetivo Que vosotros Dominéis Con Yasuo Podéis dar ya La partida Por lista Porque realmente Cuando llegan Estos personajes O sea Este punto de partida Yasuo es imposible De parar A la mínima Que sepas un poquito De como posicionarte Yasuo es un personaje Que además Con el fajín de mercurio Que te puede quitar Un CC Etcétera Muy bien Lo tiene que hacer El equipo enemigo Para tu no sacar Es que mirad El daño que tiene Es brutal No tiene No tiene Absolutamente Ningún tipo De sentido Mirad El daño Ya le estamos sacando 4000 de oro Realmente La ventaja Que estamos sacando Como equipo Es la que estamos sacando Nosotros Y ahora Somos capaces Ya de hacer Auténticas barbaridades 9 kills Que llevamos Pero fijaos en esto Mirad el daño Mirad el daño Nos curamos Aquí un poquito Y nos curamos Y nos curamos Un montón Porque realmente En cuanto ya tenemos La sanguinaria También La capacidad De curación De este personaje Si no eres capaz De one shotearlo Ahí la listar Se equivoca Con el combo Pero bueno No pasa absolutamente Nada Seguimos tentando En plan A la mínima Que yo pueda Entrar ahí Con un Con un tornado Voy a one shotear A todo el equipo Y get on Mirad el daño O sea Además es imposible Que los maten Asesinato doble Mirad el daño Asesinato triple La palmamos Pero bueno No pasa nada Es muy ward Porque sacamos La torreta Del mid Vamos a avanzar Esto rápidamente Como veis 13 kills El equipo Va a intentar Aquí acabar Y acaba Pues bueno Espero que os haya gustado El gameplay didáctico Que hayáis aprendido Algo de Yasuo Si queréis más gameplays didácticos Pues podéis dejar vuestro like Nos vemos mañana con más Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.